Este tipo de dinosaurio es la versión relativamente primitiva del Tyrannosaurus rex y su peso estaría entre una tonelada y media y dos toneladas. Andaba sobre las patas traseras. Traído a ustedes por Discovery Clásico Oficial. Tenía dientes muy largos. Zarpas muy alargadas y era a la vez un animal de gran ferocidad. Traído a ustedes por Discovery Clásico Oficial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!